¿Qué es la crisis económica? ¿Qué es la crisis económica? Los dos principales partidos de gobierno eran Acción Democrática y COPEE. Hubo una crisis institucional y estos partidos no llenaban las expectativas, los venezolanos no solucionaron los principales problemas. Los venezolanos querían, a partir de 1990, con la crisis económica, pues comienzan a surgir movimientos desestabilizadores. Hay una crisis institucional, la corrupción estaba desbordada. Los venezolanos querían una alternativa en el poder y surge la figura de Hugo Chávez que gana en las elecciones de diciembre de 1998. También unado a esto, pues la situación que se vivía, a nivel mediático, se manejaba un discurso de la antipolítica y otras asociaciones que desprestigiaban totalmente los partidos políticos y Chávez nos parece como la nueva figura que vendría a cambiar todo. Lo que ha resultado en estos 10 años es que estas expectativas no las vino Chávez. Hoy tenemos más delincuencia, más pobreza, la crisis de las instituciones es aún mayor. ¿Qué ha hecho Primera Justicia durante estos años? En 1992, pues, hicimos como una asociación civil que defendía la justicia de paz en los sectores populares para aquellas personas que no tenían alcances ni podían estar pagando abogados y que eran pequeños problemas que se podían resolver dentro de su comunidad. Es a partir del año 2000 cuando ya Primera Justicia se convierte en un partido político que logra acceder a la Asamblea Nacional, gana algunos diputados allí que hicieron un trabajo humillante y en las posteriores elecciones ganaron algunas alcaldías que han sido calificadas como de las elecciones más exitosas durante los últimos años en Venezuela. Las elecciones regionales siguientes, pues, se obtuvieron en el estado Miranda de los 11 diputados, seis fueron de Primera Justicia. También han ganado alcaldías, concejalías, juntas parroquiales a lo largo de estos diez años. Somos un partido de centro derecha, centro humanista y somos caracterizados como fundamentalmente un movimiento generacional con nuevos liderazgos. Los valores del partido son la libertad, la participación, la justicia social, para dignificar la vida de los venezolanos, la solidaridad, para humanizar a nuestra sociedad y generar progreso de oportunidades para todos por igual. Nuestro norte es darle al ser humano su verdadero sentido como persona y como ciudadano. Tenemos claro que el progreso de Venezuela debe comenzar por el aprovechamiento de nuestras condiciones comerciales, tecnológicas, que nos lleva a producir más y mejores bienes y servicios, para así obtener más y mejores empleos y mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Creemos que se necesita una mayor inversión pública y privada. Creemos en la democratización de la propiedad, darle los derechos a la gente, porque está muy claro que el gran latifundista de Venezuela, el dueño de todo, es el gobierno. Bueno, nosotros promovemos una economía social del mercado que reúne los principios de la libertad individual, la justicia social y la eficiencia económica. Bueno, a nivel político, la situación actual, pues estamos ante la propuesta de reelección indefinida del presidente Chávez, que antes de presentarle al país eso, pues ya la Asamblea Nacional estaba preparando el contenido de esta reforma a la Constitución y la aprobó inmediatamente. Esto demuestra además que el presidente tiene una desesperación notable, porque sabe el gran rechazo que tiene el pueblo venezolano ante esta propuesta y la Asamblea Nacional la aprobó en la resolución. La enmienda constitucional es contraria a los principios esenciales de nuestra Constitución, ya que el 2 de diciembre del año 2007, los venezolanos le dijeron no a la reforma a la Constitución, que no querían reelección indefinida. Y es totalmente inconstitucional que se vuelva a estar presentando esta propuesta para ahora el 15 de febrero, porque además dio un principio muy importante de la democracia venezolana, que lo contesta en la Constitución actual, que es la alternabilidad del poder. Ante esto, pues, han habido varios recursos que se han llevado al Tribunal Supremo de Justicia, a la Fiscalía, pero como Chávez conciente a todo el poder, pues no ha habido respuesta en lo absoluto. Desde principios de año, o sea, del mes de enero, han surgido manifestaciones de los partidos políticos, el movimiento estudiantil, que nuevamente vuelven a estar en la calle para rechazar la reforma. También, aunado a esto, pues, se vio el otro derecho de los venezolanos. Los jóvenes que cumplieron años, luego de las elecciones del 23 de noviembre, pues se les impidió inscribirse en el registro electoral permanente. Entonces, hay una gran cantidad de jóvenes venezolanos que no van a poder votar en estas elecciones. Otra postura del CNE, que totalmente ha sido violatoria y descarada, porque antes de llevar el proyecto de la Asamblea Nacional para las elecciones, pues ya el CNE tenía organizado prácticamente estos comicios por el 15 de febrero. Pues el país está cansado de la confrontación y de vivir en un clima de incertidumbre, y por tal motivo lo que los venezolanos anhelan es vivir en paz. En un sistema democrático debe existir el respeto, la cultura de diálogo, el respeto a los derechos humanos. El sistema democrático solo puede ser estado si las opciones electorales que compitan por el poder comparten sus normas esenciales y se guardan un mínimo de respeto. Además, los venezolanos estamos clamando por una Venezuela unida y no dividida. Los venezolanos, además, buscamos un mayor, y es lo que queremos, un mayor equilibrio en los poderes, independencia en los poderes públicos. Además, hace dos años el presidente Chávez ganó la presidencia con el 73% de los votos. El 23 de noviembre, ahora del 2008, en su partido de gobierno, obtuvo el 45% de los votos. Y les voy a hablar un poco sobre lo que fueron las elecciones regionales del 23 de noviembre. Algo muy notable que ha sido, en estos últimos 10 años, el único proceso electoral donde todos los factores políticos, económicos, sociales, todas las instituciones que hacen vida en Venezuela creyeron en el voto. O sea, la tesis de la extensión, pues no figuraba, y ha sido el proceso electoral regional con la mayor participación en la historia venezolana. El resultado de estas elecciones fue que la oposición logró recuperar cinco gobernaciones y una serie de alcaldías, diputados regionales, y con lo cual quedó la responsabilidad de gobernar aproximadamente unos 12 millones de venezolanos y unos 27 millones en total. O sea, que el 45% de Venezuela está gobernado ahora por la oposición, que ahora es una alternativa democrática. No nos podemos quedar solamente en el nombre de la oposición.